Continuamos acá en La Voz del Obrero 1836 y ya estamos comunicados, me parece, con Mariano López, un compañero metalúrgico de Rosario, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos. Te doy una novedad, porque se acaba de firmar hoy a la tarde el aumento que completa las paritarias 2021, un 15% más al 35,2% que se había conseguido, un 5% a partir de enero, otro 5% a partir de febrero y otro 5% a partir de mazo. Todo en relación a los salarios del 31 de marzo del 2021, ¿no? De las paritarias del año pasado. Claro, sí, sí, la verdad que... Sí, lo estaba mirando recién, justo vi que subiste eso al Facebook y lo estaba mirando. Sí, la verdad que una vergüenza los salarios de los trabajadores metalúrgicos en general, de todos los trabajadores, ¿no? Los trabajadores en general, pero los trabajadores metalúrgicos tienen un salario... Mirá, el porcentaje del total del convenio colectivo te da que el 95% está debajo del nivel de línea de pobreza. Si bien aclaran que el mínimo global de referencia, que es lo mínimo que tiene que ganar un metalúrgico, también se va a actualizar según los porcentajes que se estableció en este acuerdo, lo cierto es que quedan siempre a enorme distancia de lo que necesita un trabajador, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que también tiene que ver un poco, porque es algo, digamos, es parte de una política del gobierno de ver si entregan alguna concesión ahora con las elecciones, ¿no? Porque fue todo esto después del resultado electoral que tuvo el gobierno, ¿no? Si bien Calo ya venía amagando, pero siempre con mi baja, ¿no? Claro. Y ahora con esto de las elecciones que fue tan... un resultado tan adverso como que se sienten obligados a algún tipo de... Buenas noticias. Me encanta dar buenas noticias, dijo uno que se fue en el helicóptero. Pero estamos hablando de un aumento para enero, febrero, marzo del año que viene. O sea, las elecciones son ahora. Dicen ya que quieren dar algo que ven para ahora, ¿no? Sería lo lógico, en todo caso, no sería un regalo, ¿no? Porque el atraso de los meteorológicos está muy, pero muy atrasado. Recordemos que en el 2019 no hubo paritarias. Hubo un acuerdo ahí a finales que dejó casi cuatro meses del año sin actualización. Y vamos atrasados casi un 35% en relación a los sueldos de 2015, por ejemplo. Sí, en general eso es lo que pusimos ahí en una hojita que estuvimos repartiendo en un boletín. Cómo fue disminuyendo el salario de los trabajadores. El poder adquisitivo de los trabajadores, precisamente los metalóricos, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino el tema salarial. Por ejemplo, nosotros conocemos a muchos compañeros que no solamente trabajan un montón de horas, sino que cuando a la salida de la fábrica tienen otra changa, porque no llegan a fin de mes. Sí, sí. Es decir que por ahí el metalúrgico se da maña en general. Claro, o sea, maña, por eso pasa una changa, pero eso lamentablemente quita también laburo de changa a otros trabajadores espitalizados, ¿no? O sea, trabajadores que están en negro, desocupados. No, aparte es una sobreexplotación, porque compañeros sale del laburo, en sus horas de descanso sigue trabajando, a veces incluso para la misma empresa que le da en forma amistosa para que siga trabajando en la casa, con unos pesitos más arriba, pero que en realidad es una sobreexplotación que deja al compañero destruido, totalmente destruido. Uno tendría que estar ganando hoy. Se dice que la canasta familiar completa está por cerca de los 120.000 pesos. Eso debe ser el mínimo que debería estar garantizado para cualquier trabajador, no solo metalúrgico, ¿no? Porque si se necesita para abrir 120.000, es lógico que el salido mínimo vital y móvil sea de esa suma. Claro, sí, sí, sí. Y eso, y otra cosa, Gustavo, no te olvides del año pasado, lo de que muchos compañeros se enfermaron. O sea, porque eso parece como que, viste, la pandemia quedó en el pasado, y, o sea, muchos compañeros se han enfermado, y no solamente ellos, sino la familia. Mucho, este, encima después acá, por ejemplo, en Rosario, la hora social, o sea, acá siempre se atiende en un sanatorio que se llama Rosino García, no sé si lo sentiste nombrar. Bueno, yo recuerdo, mi viejo también fue metalúrgico en una época, ese sanatorio era una excelencia, ¿no? La atención y la hora, ya hace unos años, un desastre, está vaciado. O sea, muchos compañeros, por ejemplo, tenemos un compañero que tuvo que hacerse todo el tema de la dentadura y no le cubre nada a la obra social, o sea... No, es un negocio. Hoy la obra social es un negocio, no solo que está tercerizada e incluso despedazada, porque hay algunos sectores del interior que no pertenecen a la misma obra social, no solo aquellos compañeros que por voluntad propia cambian, sino incluso la oficial de la UOM, en algunos lados es base, en otros lados tiene que ver con Villa Constitución, una obra social diferente, en otros lados es otra tercerizada, y la verdad es que el único que va perdiendo es el trabajador, porque son turnos para dos, tres meses, cuando llega el turno resulta que el médico renunció, o tenés que esperar que termine de hacer su recorrido en el piso porque no hay médico de guardia. Es un manoseo total para el trabajador metalúrgico, ¿no? Claro, sí, bueno, el año pasado muchos trabajadores fueron, o sea, muchas fábricas trabajaron haciendo lo pasado como que era un trabajo esencial, cuando realmente no tenían nada de esencial, pero bueno, con la amenaza de vestido, lamentablemente muchos compañeros tuvieron que volver a trabajar y encima, digamos, ningún tipo de medida de higiene, de seguridad, o sea, ningún tipo, ¿no? O sea, que muchos compañeros se contagiaron en la fábrica, y muchos otros directamente ni hicieron la denuncia, ni hicieron pasar porque, bueno, porque enviaron el despido, ¿no? Sí, 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 es tremendo. Ahí iban a trabajar. ¿Cómo está Rosario, no? Porque el motivo de tu llamada justamente era ver cómo están los metalúrgicos, que nosotros acá en Capital y el Gran Buenos Aires muchas veces la relación por la cantidad de chancas que hay, y por la cantidad de diferencias que hay, muchas veces es más fácil sobrellevar una situación gravosa, ¿no? Pero en el interior, el año pasado me acuerdo que había sido muy golpeada todo lo que es la industria meteorológica, en años anteriores incluso habían cerrado por la poca actividad, y tengo noticias de que poco a poco van mejorando la producción de los trabajos en línea blanca, que en algún momento ahí en Rosario se decía que desaparecía, nuevamente tomó vigor, y cómo se nota ese vigor en las fábricas y en los compañeros. Sí, mirá, yo no te dije, pero yo soy de una organización, se llama la causa obrera. Sí, sí, claro, porque empezamos hablando de las paritarias y nos olvidamos tu presentación. No, no, presentamos. Sí, nosotros sacamos un boletín, se llama la causa obrera metalúrgica, y sí, pasamos, hacemos denuncia, los compañeros utilizan el boletín para hacer la denuncia, después ese boletín lo vamos llevando a diferentes trabajadores de diferentes fábricas, y acá la situación correspondiente a la línea blanca, bueno, hace unos años, sí, había habido toda una reestructuración, por ejemplo, en el caso Electrolux, hubo despidos, ahí despidieron a unos compañeros nuestros, bueno, obviamente los que armaron la lista con los despidos fue la propia burocracia de la UO con los encargados, con la patronal, es un misastre también, compañeros que por ahí levantaban un poco la UO o trataban de organizar, lo despidieron, y el objetivo es aumentar la productividad del trabajo, o sea, ahí nos contaban los compañeros que en su momento, hace más o menos unos 7, 8 años atrás, un poco más de la fábrica de esa, se iba a tener casi mil trabajadores, y ahora produciendo una X cantidad de heladeras, por ejemplo, en el caso de heladeras nos fabrican varias cosas más, y ahora con menos trabajadores producen mayor cantidad de heladeras, ¿no? Entonces, bueno, es un problema del funcionamiento de la economía capitalista, que las mejoras, digamos, están en función de la necesidad de los capitalistas, o sea, la propiedad privada, no en función de los trabajadores. Y ahora lo que hacen, en acuerdo con la propia dirección burocrática de la UOM, es tomar compañeros contratados, que les reúnen el contrato mes a mes. Terrible, ¿no? Porque vos, digamos, una situación de desamparo total, de, bueno, no podés prever ningún, no podés hacer ningún plan con tu familia, porque no sabés si al mes siguiente te van a despedir. Claro. Y bueno, ahora... La precisión del contrato termina. Claro, contrato termina, contrato basura, o sea, te digo que la pandemia, como que le vino en cierto sentido, le vino a Nilla al dedo a... De hecho, de hecho, o sea, de hecho es como una reforma laboral, ¿no? La que está aplicada, es una reforma laboral de hecho. O sea, falta que la firmen en el Congreso, que la terminen de sellar, pero es prácticamente una reforma laboral en los hechos, porque, o sea, que a vos te tomen una, te tomen y te renovó el contrato mes a mes, es una uberización total de la... Justo en este es un lado. Claro. Sí, sí, bueno, eso es la línea blanca. Después, en otra fábrica, por ejemplo, acá hay una línea de... Que, bueno, justamente una fábrica que hacen, ahora es Marco Polo, antes era Metal Sur, estaba... Marco Polo estaba ahí en, creo que en 3 de febrero estaba, la cerraron porque ahí tenían contrato, eran trabajadores de Mata, y los trajeron acá porque son metalúrgicos, o sea, ganan menos. O sea, llegan a ser casi 600 trabajadores, no tienen delegados, por ejemplo. La vergüenza. Obviamente, todo con la veña de los propios gobiernos que se permiten la flexibilización laboral. El gobierno, te hablo acá, en la ciudad esta, al lado de Rosario, de Villa Honor Galvez, el intendente es un tipo del Partido Socialista. ¿Entendés? O sea, del PS, que, bueno, allá no existe, pero acá siempre han gobernado la provincia, siempre se han jactado de ser progresistas y, digo, por lo que tiene, de defender la propiedad privada. Y en acuerdo, obviamente, con Perotti, Perotti estuvo acá, Perotti, el gobernador de Santa Fe, estuvo en la inauguración de las nuevas instalaciones de la fábrica. Antes de eso, la patronal había estado llorando, la patronal nacional había estado llorando que iba a cerrar y después se la terminó vendiendo a Marco Polo. Que es una empresa de capitales brasileros y está dándola acá, donde las jornadas de trabajo son terribles. Los compañeros laburan, o sea, laburan un montón de horas, llegan destruidas a la casa y, por ejemplo, lo último que nos decían es que si vos, por ejemplo, tenés, tenés, ¿cómo es?, te aparece que vos tenés denuncia, o sea, o por ejemplo, hiciste juicio a la patronal, no te renuevan el contrato, porque te renuevan mes a mes y a vos te descubren que hiciste juicio en otro trabajo anterior, no te renuevan el contrato. Claro, te van investigando todos los meses, es una investigación constante, que aparte de esto. Sí, pero una vez que te investigan y saben quién sos vos, o sea, si vos hiciste juicio a otra empresa, directamente al mes siguiente no te renuevan el contrato, eso lo están haciendo en todos lados acá. Y después, el otro problema, estoy hablando así rápido, mucha información, tengo juro que te tiro. Otro problema, lo que vos decías con respecto al tema de la hora extra, cómo la hora extra la usan de chantaje, la propia patronal, o sea, si vos no, o sea, la hora extra es como una forma de decirte, bueno, quedate piola porque si no te saco la hora extra, entonces muchos compañeros la terminan agarrando porque, como son de 50, entonces la agarran y entonces se quedan piolas, ¿viste? De cualquier manera, no se llega a fin de mes, de ninguna manera se llega a fin de mes. Y están laburando un montón, están saliendo, sacando un montón de colectivos, acá hacen colectivos de, ¿cómo se llaman? Doble cabina. De media distancia. De media distancia. Claro, de media larga distancia. Y bueno, imagínate que son 600 trabajadores, no tienen delegado, la cosa... Claro. Bueno, eso en muchas fábricas acá metalúrgicas, nosotros sabemos de casos de los dirigentes acá de la Buón de Rosario que iban a buscar los sobres para no tener delegado. ¿Qué hace el secretario general hoy de la Buón de Rosario? Ahora está Donelo. Donelo. Donelo y... Pero estaba ahí, hay una disputa interna, aparentemente, también está... Bueno, también otro que tiene bastante peso, un tal Gutiérrez. Ajá. Y bueno, pero bueno, hay disputa interna ahí en sectores de la burocracia, hasta donde la información que yo tengo, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, entonces teníamos que, en general, una situación que se repite no solamente en Rosario, sino casi calcado, lo que también pasa acá, incluso en el interior del país. Yo recuerdo hace un par de años cuando se congelaron por dos años los salarios de Tierra del Fuego para salvar los puestos de trabajo. Parece que es una de las banderas que tienen, ¿no? Vamos a salvar puestos de trabajo porque sin trabajo nadie puede después recuperar ningún salario. Y sin embargo, detrás de eso entran reformas estructurales en la fábrica, rebajas salariales y muchas veces despidos. O sea que, en realidad, el cuidado del puesto de trabajo queda en tercer plano frente a las necesidades que va imponiendo la crisis capitalista y la necesidad de mantener la productividad y la ganancia patronal. Claro, sí, por eso es cierto. Nosotros somos los que tenemos que poner siempre el esfuerzo, el sacrificio de siempre los trabajadores, los capitalistas, se la fugan al exterior. Ahí salió la noticia el otro día de que Argentina es uno de los países que la mayor cantidad de dólares tiene fugados al exterior. O sea, los capitalistas argentinos, ninguno de nosotros tenemos dólares. Pero te quiero decir, o alguno, qué sé yo, que puede tener un mango, ahorra, pero puede tener unos pocos dólares para no perder la plata. Trabajador. Pero los millones de dólares que fugan, y nosotros siempre tenemos que ponerle fuerza, siempre tenemos que agachar la cabeza y la burocracia nos dice, sí, muchachos, quédense tranquilos que ahora va a repuntar laburo. Y la cuestión que el valor de la fuerza de trabajo en Argentina es uno de los más bajos de América Latina. O sea, antes ya vos lo comparabas con otros países y o sea, han logrado eso. Eso es una de las cosas que logró el régimen, digamos, tanto los partidos, el macrismo como el kirchnerismo como el peronismo lograron eso. Lograron metieron la reforma laboral de hecho y... Te leo algunos de los comentarios que hicieron algunos compañeros a la publicación de la Voz del Obrero Radio en donde informamos el aumento y cómo fue el aumento, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿hasta cuándo hay que aguantar estas cosas? Porque nuestro gremio es el único que no se planta y nos hacemos escuchar de una buena vez. Bueno, perdón, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que aguantar estas cosas? ¿Por qué nuestro gremio es el único que no se planta y nos hacemos escuchar de una buena vez, ¿no? ¿Qué opinas vos cuando hay comentarios como estos que compañeros que se ven... un poco más se asquean, ¿no? Ponés la figura de Antonio Caló y los negociados que vienen haciendo o las negociaciones que vienen haciendo y salta la bronca enseguida, ¿no? Y de repente muchos compañeros se encuentran con que siguen esperando algún tipo de negociación en las paritarias. ¿Qué le diríamos a estos compañeros? Y eso, la verdad que eso es lo que hablábamos así el otro día medio informalmente, ¿no? Es una situación bastante contradictoria. Pero, o sea, la bronca contra Caló, yo lo noto que contra la burocracia es una bronca novio, digamos, lo que pasa que no se expresa por lo menos nosotros lo que vemos acá y Buenos Aires supongo que también no se expresa en la lucha, ¿no? O sea, cuesta mucho o sea, hay una actitud yo diría, no sé si la palabra más precisa pero diría una actitud conservadora de los compañeros, ¿no es cierto? A pesar de los altos niveles de explotación y de la situación, digamos, de salarios tan bajos, los compañeros como medio como termina agachando la cabeza putean, putean por Facebook, o sea, vos nosotros ese boletín lo repartimos en la puerta de fábrica, los compañeros siempre es muy buena onda, nos dicen sí, tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos pero, o sea, no existe un fenómeno así de autoorganización por la base por ahora, ¿no? Pero, pero bueno, como dicen todos los maestros del marxismo, ya todo tiene un límite, o sea, ¿hasta cuándo vos podés seguir soportando estos niveles de explotación? Sí, igual todo tiene un límite en la medida que se vaya construyendo, que se vaya desarrollando organización para abajo porque la precarización y la inactividad o la falta de compromiso o de voluntad de querer organizarse nos pueden llegar a un desastre, ¿no? Porque si los compañeros y el conjunto de la clase obrera no sale a enfrentar medidas de ajuste, medidas de precarización laboral, la única salida va a ser el cementerio. Y sí, sí, lamentablemente es esa la situación, pero, o sea, el problema es que muchas veces, o sea, yo lo que noto, no sé si vos también lo notás, pero yo lo que noto es que hay como una especie de, muchas veces, de inexperiencia en cómo arrancar, ¿no? O sea, los compañeros, en otra época, por ahí, yo he hablado con los compañeros más viejos, digamos, en otra época donde había un método de la organización de la clase trabajadora de autoorganizarse por la base, de explicar a los compañeros nuevos, por ejemplo, ahora muchas veces la patronal trata de mantener ese personal en blanco y trabajadores en blanco y trabajadores contratados justamente para vivir. Entonces, a los contratados, por ejemplo, o a los que están en blanco, por ejemplo, le dan premio o beneficio o, por ejemplo, le dan un puesto que capaz que le dan dos monedas más, ¿viste? Pero, y entonces, generan esa división que muchas veces tiene por un lado eso y por otro lado tiene al delegado de la burocracia también que es un policía de la patronal ahí metida dentro de la fábrica pero lo que no veo, digamos, es ese fenómeno de autoorganización al menos por ahora. Hubo lo que sí ahora en estos meses pero a fin del año pasado se vio algo de esto. Un intento, sí. Hubo algunos intentos algunos intentos y, por ejemplo, bueno, están los compañeros de Bricaliño que la verdad que nos dieron una lucha interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, Fabiana Fontana de la ex Valeo nos contaba que muchos, ahora, digamos, ella lamentablemente no pudo mantener el puesto legal y los compañeros como que hicieron un costado. pero, bueno, viste, esto no va para mí no va a seguir así, o sea, la clase trabajadora tiene que organizarse porque si no, como dijiste vos, ¿a qué le espera? Y después el tema de organizarse para qué también, ¿no? Porque eso es lo que hablamos el otro día, muchas veces se abortan los procesos cuando están la pena comenzando, ¿no? O sea, muchas veces se queman a los compañeros Última reflexión en un minuto porque ya se me está terminando el programa en todo caso la seguiremos en otra oportunidad, ¿no? Pero algo como que quieras creas importante decirle a los compañeros. Sí, o sea, lo que nosotros planteamos ahí en ese material que lo que necesitamos los trabajadores mientras vamos organizándonos de a poco los compañeros que empiezan a ver la necesidad de organizarse hay que empezar a construir una organización que tenga como estrategia una organización clasista porque no es solamente un problema de la dirigencia de Caló, también en las seccionales también hay sectores burocráticos que tampoco son ninguna alternativa a la dirigencia nacional. Entonces, es una organización clasista y para nosotros una organización clasista significa que tienda o sea, que tenga como estrategia que los trabajadores gobiernen o sea, porque, ¿qué salida de acá? Acá gobernaron todos gobernaron todos los partidos políticos de diferentes colores y siempre cada vez estamos peor entonces, de una vez por todas los trabajadores tenemos que organizarnos y pelear por el poder o sea, ese es el objetivo o sea, la lucha puede arrancar de la fábrica pero tiene que también tener una estrategia hacia dónde ir porque si no tiene una estrategia hacia dónde ir es una lucha muchas veces que queda en el sindicalismo ¿viste? O sea, vos hoy día conseguiste un aumento de salario y fíjate el aceite pero ya está en trabajo en línea pobreza por más lucha que dieron o sea, igual últimamente no dieron ninguna lucha pero es otra discusión Clarísimo pero disculpame que te corte o no pero ya me están empujando los otros compañeros que vienen así que seguimos en todo caso en los próximos programas ¿qué te parece? Bueno, Gustavo muchas gracias sin el problema de exposición un abrazo gracias y ahí se fue Mariano López compañero meteorológico de Rosario y junto con Mariano nos vamos hasta la próxima muchas gracias por aguantarme